Este y todos los jueves a partir de las 7 de la noche no te pierdas Encuentro con el PSU, un programa de opinión, entrevistas, comentarios y opiniones y el trabajo en un equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela Encuentro con el PSU, todos los jueves después de Intendencia al Día por Imagen Televisión